Hola, mi nombre es Gloria Jiménez, tuve un accidente hace más o menos un año y medio y el accidente fue conmigo mi hijo y me quebré mi pierna, hablé con la seguridad, no me pudieron ayudar, pero tuve que contactar al señor Robert Lee, ellos me ayudaron, fueron muy amigables, tuve dinero de eso y yo lo recomiendo a él.